Tengo una novia muy guapa, pero ella está muy flaca. Le gusta comer en McDonald's, pero le brindamos las crepes. Papa rellena, papa rellena. Tengo una novia que come McDonald's y yo solo tengo la papa rellena. Papa rellena, papa rellena. Tengo una novia que come McDonald's y yo solo tengo la papa rellena. Papa rellena, papa rellena. Son saborosas, saborosas, saborosas. Solo cuesta en mí, estilo daño. Son saborosas, saborosas, saborosas.